El día mundial del agua. El grifo de la lluvia y del mar es el diamante de nuestra casa y es vida en gotas milenarias, cual semillas infinitas de luz y verdor que alegran el rostro del planeta. El día mundial del agua se celebra por el 22 de marzo de cada año para conmemorar la importancia de este líquido básico, aunque todas las actividades sociales y económicas dependen en gran medida del suministro y la calidad del agua dulce. 2.200 millones de personas no tienen acceso al agua potable. Esta celebración tiene como objetivo concienciar a las personas sobre la crisis mundial del agua y buscar la adopción de contramedidas para que podamos alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible número 6, que es agua y saneamiento para todos antes del 2030. El agua se considera el oro líquido de la tierra que permite que todas las especies terrestres sigan creciendo y desarrollándose todas, todos los días. De ahí la importancia de evitar el desperdicio. Este es un recurso ilimitado por lo que necesitamos, necesita de nuestra protección y que si escasea, traerá como consecuencias irreversibles para la humanidad. La forma en que evaluamos el agua determina cómo administrarla y compartirla. Su valor supera con creces su precio. Esta tiene un valor enorme, enorme y complejo para la integridad de nuestra casa, cultura, salud, educación, economía y medio ambiente natural. Si ignoramos cualquiera de estos valores, conocemos el riesgo de una mala gestión de este recurso limitado e irreemplazable. Cosas que deberíamos saber. Uno de cada tres personas no tiene agua potable. Los sistemas de agua y saneamiento que adaptan el cambio climático pueden salvar la vida de más de 360 mil bebés cada año. Si limitamos la magnitud del calentamiento global a 1.5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, podemos reducir la sequía inducida por el clima hasta en un 50 por ciento. En la última década, el clima extremo ha causado más del 90 por ciento de los desastres importantes. Para el 2040 se espera que la demanda mundial de energía crezca en más del 25 por ciento y la demanda de agua en más del 50 por ciento.